Ay, pues estoy muy contenta, la verdad es que ha sido un año, ¿qué te puedo decir? Muy bonito, un año de mucha lucha después de 14 años, ver plasmado muchas de las cosas que se habían pensado y soñado, que cuando las vives dices, híjole, sí se pudo, sí se pudo, pero se pudo gracias a mi equipo de trabajo, que siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, sin ellos no sería posible, sin esas 20 horas de carreteras o más, o desveladas, no dormir a veces tres horas, pero yo creo que todo esfuerzo es recompensado y estoy muy orgullosa y muy contenta de haberlo logrado con mi equipo de trabajo, algunos brincaron, yo sabía en esta lucha que muchos iban a brincar, pero al final se quedaron los que tenían que quedar, que son guerreros, un saludo tototote y sigan chismeando porque nos encanta enterarnos de todo, gracias.